Y ahora con ustedes, el inigualable estilo cierreño de los tres compas del rancho. Disfruta de la siguiente canción, de su primera producción musical, Mi Mochila al Hombro, Clóname. Sé que tienes nuevo amor, te felicito, está muy bien. Si buscas encontrarás, alguien parecido a mí. Tal vez sea de mi estatura, o el mismo color de piel. Tal vez quiera parecerse, a mí no se va a poder. Tal vez tú cierras los ojos, para poder darle un beso. Imaginando quizás, mis labios con gran deseo. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que no se te haga difícil besar. Cierra tus ojos y finge que estás contenta. Clóname, para que tengas de mí una copia perfecta. Al fin de cuentas, yo soy el original. Tu pareja es una copia mal hecha. Tal vez sea de mi estatura, o el mismo color de piel. Tal vez quiera parecerse, a mí no se va a poder. Tal vez tú cierras los ojos, para poder darle un beso. Imaginando quizás, mis labios con gran deseo. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que no se te haga difícil besar. Clóname, para que tengas de mí una copia perfecta. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Clóname, para que encuentres alguien que se me parezca. Gracias.